¡Suscríbete al canal! En Tequisquiapan, municipio de Querétaro Y empezamos rápidamente, vemos como el equipo rojo tiene la ventaja en este momento El equipo azul ahí teniendo bastante coincidencia, vemos ahí un pick de Beto con Inglin También tenemos a Mane Me parece que la crew aquí está equivocada ya que solo se es SC Vemos como rápidamente el equipo azul ya se eleva a porcentajes peligrosos Pine ahí resultando bastante agresivo contra Z Y vemos ahí una mayoneta como intenta secuestrar al Inglin Sin embargo Inglin Y vemos como sorpresivamente se elimina a Cloud Y rápidamente el equipo azul tiene la desventaja con respecto a Stokes 133% para Lucario Sin embargo Lucario juega muy paciente Y un excelente smash por parte de Pine que elimina a C Pero dejan vivo a Bayonetta Viva Bayonetta, perdonen Bayonetta ahí campeando lo más que puede Intentando sacar la mayor cantidad de daño con sus combos Pues como ahí no hay el follow-up y otra vez Pine se nos va Dejándonos en un stock S-Cloud Y Bayonetta metiendo cantidades absurdas de daño con sus combos No dejando reaccionar a Al equipo Vemos ahí como Bayo quiere presionar a Beto Lo consigue Y se viene el conecte Y excelente juego por parte de Bayonetta que elimina a Splatoon de Beto Poniendo al equipo azul en una situación muy complicada Vamos a ver si estos muchachos pueden eliminar otro stock A ver si pueden igualar las cosas ya que es una situación complicada para estos muchachos Vemos ahí bastante juego por parte del equipo rojo C ahí guardiando la distancia Bayonetta campeando lo más que puede Y haciendo la mayor cantidad de daño Es como aprovecha sus saltos para Llevar a Beto a 95% Me parece que ahí los agarró a los dos ¿No? Cloud ahí queriendo Y ese side es más que suficiente para eliminar a Beto Dejarlo fuera del combate Se viene el dos contra uno Y se elimina a Bayo Sin embargo Y si lo hubiera aguantado un poquito más Quizás Podría haber llevado Llevado el stock Sin embargo La presión de Bayonetta se vio muy clara Llevándose el primer encuentro El equipo de C y Lee Aquí los muchachos planeando su jugada Y comenzamos este segundo encuentro Tenemos los mismos picks pero Diferente stage Esta vez nos vamos a Townal City Un escenario bastante versátil debido a que Puede transformarse En diferentes opciones Puede transformarse en Kalos Puede transformarse en Final Destination Y pues bueno Sacar Ventaja de este tipo de escenario Puede ser muy Óptimo para el equipo azul Ya que en este momento Tienen la desventaja de juego 1-0 a favor El equipo rojo Tenemos un Leaf que Intenta hacer la mayor cantidad de daño Pero Lo consigue Lo consigue Elevando rápidamente a Beto A 107% Teniendo Dejándole una posición complicada Pero Beto reacciona de manera inmediata Y ese smash va a ser suficiente Para eliminar a su compañero Sin darse cuenta Me parece que se tiene que Ese vaquer Consigue capitalizar el stock De In-Link Vemos doble parry Ahí C saliendo de Out of shield A up smash Que conecta Sin embargo El juego neutral Solo resetear Y Bayonetta Queriendo hacer Mucho daño Mucho mucho daño Se nos va Se Se nos va Bayonetta Y el equipo azul Increíblemente Está Obteniendo la ventaja En este segundo encuentro Tenemos ahí Mucha presión Por parte de Bayonetta Cloud Podría ir a ayudar Pero sería muy peligroso Hilda rápidamente Lo pondría En una situación complicada Como en este momento Estamos viendo como Poco a poco Hilda va cediendo 57% Vamos a ver si Pueden sacarle ventaja Y excelente throw Por parte de Inglind Que conecta al Final touch De Cloud Pero no es suficiente Para eliminar El stock Smash por parte De Bayonetta Que termina con El stock De Inglind Y se resetea Su stock 0% 130 Pines Está tranquilo Está jugando Muy campero A pesar de que Le han hecho Stones No ha cedido Y ese vaker Termina rápidamente Con ambos stocks El equipo azul Teniendo La ventaja De un stock Y el equipo rojo Bueno De el aura De Lucario Que en este momento Se encuentra bastante lleno Witch time Por parte de Bayonetta Que no conecta Casi Elimina Ese stock De Pile Sin embargo Regresa a la plataforma De manera Muy segura Vamos a ver Una Bayonetta Que intenta hacer Bastantes combos Pero rápidamente Y rápidamente Es castigado Por Inglind Up smash Y dejan Completamente Solo A sola Bayonetta Contra Inglind Y Cloud Vamos a ver Si nos pueden Mostrar un combo Game O si Y Lee Termina Suicidándose Perdiendo Ese segundo Encuentro Llevándoselo El equipo azul Como vemos En pantalla Estos muchachos Están Con todo Parece Se van a volver A ir A Town Encuentro Este tercer Encuentro De dobles Aquí En esta Bella Ciudad De Tequis Queapan En este Espacio Que nos han Patrocinado Game Room En este momento Para este Pequeño Evento Que estamos Bastantes Participantes Bastantes Personas Vinieron A participar En este Torneo Interesante Como la gente Le da Esa importancia Al Smash De poder venir De poder viajar De salir a otros lados A competir A medirse Con otras personas Pero regresamos A la partida Y vemos como Rápidamente Leaf ha perdido Un stock Por parte de Bayonetta Dándole mucha ventaja Al equipo azul Sin embargo No va a ser suficiente Para librarse Del daño Acomodado Por parte de Bayonetta Leaf en este momento Está jugando Excelente Crosslash Por parte de Pine Que elimina El stock Del Lucario Tenemos un Lucario Que va a empezar A jugar un poquito Más seguro Más safe Con más escudo Con más altos Aproximándose Poco a poco Una Bayo Que se está Upstage Que intenta Pelearse contra Lilling Para regresar Y ambos Lo consiguen Sin embargo Rápidamente Los pone En una situación De upstage Bayo ahí Queriendo hacer Cantidades masivas De daño Pero no es Suficiente Y Witchtime A su Era su compañero No No fue Witchtime A In Link Que termina Quitándole Primer stock Bastante increíble Leaf Ya solo le queda Un stock Vemos ahí El equipo azul Tiene mucha ventaja No recuerdo No recuerdo No recuerdo si Este encuentro Es 2 de 3 O 3 de 5 Vemos ahí Mucha destrucción Por parte De Leaf Intentando hacer La mayor cantidad De daño Pero se salen De esos ID In Link Ahí queriendo Regresar La plataforma Regresa De manera Segura Lanzando A Bayo Fuera Y se viene El tiempo De bruja Que no hace Mucho Sin embargo Leaf Ahí queriendo Seguir A Cloud Y lo envía Lejos De la plataforma Cloud Ahí defendiéndose De manera Muy efectiva Va a querer Por parte De Pyne Que logra Eliminar A Cloud Y lanzar Lejos A A Lucario Vemos ahí Como quiere Usar Su rollo Pero No es Tan Fácil La Bayo Esta On Fire Está siendo Bastante agresiva Porcentajes Muy parecidos Y stocks Muy parecidos A pesar de que El equipo Azul Comenzó dominando La partida Ya no tiene Tinta Se le va a hacer Complicado Tanto volver Como atacar Backer Por parte De Pyne Que elimina El stock De De Bet Sin querer Se venía Se veía Venir el crosslash Pero no fue suficiente A mi me parece Se que Pyne Debería ayudar A Excelente Por parte De Beto Sin embargo La ventaja Es Bastante clara Bayonetta Ahí puede Hacer Mucho daño Va a empezar A jugarle Más Agresivo Ya que Es La que más Porcentaje Tiene Y sabe Que Y no consigue Regresar Y se llevan Este Segundo Encuentro El equipo Color rojo Empparaker A Y Y Y Y Y Y Y Y Y